Música Bueno, en el video de hoy vamos a estar explicando como identificar un casco que sea homologado y cuando no son homologados Música Vamos a estar explicando que un casco homologado cumple con ciertas normativas y las cuales son la DOT, la SNEL y la SR2205 Bien, vamos a empezar hablando por la normativa DOT ¿A dónde se encuentran en el casco esas normativas? Voy a decir, bien, se encuentran acá atrás Vos te fijas allá atrás, voy a decir, ah, bien, es un casco aprobado, testeado y certificado para su venta y que ya ha sido, rigurosamente le han aplicado varias pruebas Y bueno, estamos hablando de un casco que tiene 4 estrellas en nivel SHARP y que presenta también la aprobación de la SR2205 Bien, pero ¿qué pasa con la normativa DOT? En la mayoría de los cascos vamos a encontrar la normativa DOT aprobada y también podemos encontrar que tenga en su visor también vamos a encontrar la normativa del SHARP ¿Qué puede presentar? ¿Qué podría ser el SHARP? El SHARP es como un lente que hacen, como va a ver el SESBI que vieron que le hacen los test de choque, todas esas cosas en los autos nada más que en este caso el SHARP le hace a los cascos ¿Qué hacen? Le ponen varias cosas a los cascos que lo chocan y de ahí determinan cuántas estrellas en seguridad cumple el casco si cumplen una, dos, tres, cuatro o cinco estrellas y bueno, por otra parte, la DOT, digamos, es la normativa europea perdón, la normativa americana que tiene varios cascos a nivel mundial con esa normativa, digamos y cuando nosotros vamos a comprar un casco y le damos vuelta y tiene ese SR2205 o la DOT es un casco, bueno, un casco certificado como les decía recién bueno, luego está la normativa Snell la normativa Snell también cumple las funciones que la DOT y al igual que la SR2205 pero, ¿qué pasa con la Snell? es la normativa más vieja que existe y por eso muchos no la querían porque, digamos, como que al ser tan rigurosa la sacaron porque, bueno, hacía varias pruebas que algunos cascos no la pasaban, lamentablemente pero era por la velocidad que presentaban luego se cambió luego se cambió, digamos, el yunque con el que en las pruebas Snell las hacían se cambió el yunque que eran de 350 kilogramos a una velocidad de 45 kilómetros por hora más o menos aproximadamente se lo cambió a un yunque de 250 kilogramos perdón, 250 gramos y con eso, bueno, ya empezaron a sacar cascos con esa normativa Snell así que, por lo tanto, si vos vas y compras un casco que tenga la normativa Snell por lo tanto está cumpliendo también la normativa SR2205 y la DOT y bueno, por último, tenemos la normativa SR2205 que, por ejemplo, en este casco que lo presenta allá atrás y como en sus siglas dice HPFC ¿qué significa HPFC? es un casco... este es el LS2 FF323 es el casco tope de gama de LS2 y bueno, presenta que tiene tres compuestos fibra de carbono y Kevlar lo cual lo hace un casco resistente y liviano y obviamente, por supuesto lo hace seguro tiene cuatro estrellas en el liver sharp a la hora de un accidente tiene doble anilla aquí ven, tiene doble anilla tiene un sistema de liberación en caso de accidente acá donde dice pull donde dice pull ahí tiene un sistema que si nosotros chocamos solamente los paramédicos están autorizados para cortar esto y es como que los checkpacks los checkpacks que son los de adentro digamos se liberan rápido y es como que ellos tiran de acá y no hace falta que te estén moviendo la cabeza si vos estás tirado en el piso presenta también trabas de seguridad acá en el visor para que no se levante cuando va fuerte o cuando no o por un sistema de seguridad también pero a lo que voy no es por los detalles que tenga el casco que es bonito en los colores y en esas cosas sino en que no midas a la hora de comprarte un casco o a la hora de equiparte cualquier cosa de moto ya sea pantalón, bota, guante alguna espaldera un collar incervical como por ejemplo este yo este collar incervical lo pague 3.500 pesos ahora no sé cuánto está pero yo cuando salgo en la moto salgo todo equipado con las botas el pantalón la campera este collar incervical que va puesto así y arriba va el casco ¿qué hace esto? una vez ya prendido lo que nos permite es que ponele a la hora si llegamos a impactar contra algo o un choque o lo que sea el cuello no se nos haga tanto así digamos no se desnuque obviamente acá se mueve más por el hecho de que no tengo el casco pero si yo tuviese el casco esto me ayuda muy mucho más que todo para no sufrir una desnucación y bueno les quería comentar que hay varios cascos en el mercado que no son homologados y bueno alguna gente no lo sabe algunos suscriptores estos días atrás me han estado pidiendo que por favor haga un video hablando sobre estas normativas informando a la gente obviamente de cuando un casco es certificado y cuando no bien así que espero que esto les haya servido ustedes para identificar un casco que es homologado o no se van a dar cuenta primero en el visor puede llegar a tener si cumple la SR2205 que diga Sharp 4 o 5 estrellas y también tienen que fijarse acá atrás que cumple la normativa esa que les digo yo SR2205 la DOT o la SNEL cumpliendo esas 3 normativas ya es un casco seguro y un casco que vale la pena comprarlo no importa el valor a eso es lo que quiero llegar con este video que no importa su valor sino que seamos más conscientes a la hora de de manejar una moto y subirnos porque no solamente estamos haciendo algo que nos gusta sino que no somos inmortales en algún momento nos vamos a ir de este mundo y bueno ojalá que no sea pronto que sea ya digo sino que que sea bueno no sé de acá a unos años o cuando Dios lo lo quiera lo quiera así ¿no? pero mientras estemos con vida tratemos de disfrutarla al máximo y de más que todo cuidar la vida nuestra que es una y por cierto siempre tratar de equiparse ¿no? siempre tratar de equiparse con lo mejor que uno se pueda equipar yo no sé yo no sé cuánto me hubiera gastado si 30 40 50 lo que me haya gastado en todo el mono que tengo entre botas pantalón casco guante el collar cervical este y todavía me pienso seguir equipando ¿por qué? porque uno nunca sabe voy a decir ah no tengo por ejemplo no tenía collar un ejemplo y se cayó y se desnudo y voy a decir ah no pero si te caíste te salvo esto hermano te salvo la vida a lo mejor parece una huevada pero es un pequeño consejo que les doy mientras más pueden equiparse ya sé que vale caro las cosas de moto hoy en día como están el dólar pero no hay nada mejor que tener su equipo y salir a jutear libre seguro y sobre todo siendo feliz arriba de una moto así que bueno espero que esto les haya gustado y bueno si les gustó suscríbete comenta y dale like